Sin embargo, me atrevo a decir que hoy por hoy es el representante más importante que tiene la truva de Yucateca a nivel mundial. El domingo va a tener un toquín en Daniel Ayala a las 9 de la noche. A las 6 de la tarde va a presentar una cosa que se llama Dan Soñando, que es una maravilla. Y esta canción que vamos a cantar, por la cual estamos muy emocionados, es una canción del maestro trovador, ya desaparecido, Don Pastor Cervera y Rosado. Canción que solíamos cantar a eso de las 8 de la mañana en su casa tomando café. Y es un placer presentar a Jorge Buenfil hoy. Un aplauso por favor. Cuando va a ser la segunda, Compadre de Pastor, Mi Padre. Gracias. De amores quiero regatando un trigo, un culto de mortal a la mirada. Y de amores quiero regalar, y no. Y de amores quiero regalar, y no. La realidad de mi ilusión soñar. De amor es quien regalarte un grito Oculto del portal a la mirada De lejos de un mundo fermentido La realidad de mi ilusión soñada Si el huracán me entrega su asunto O el espacio oscurece la tormenta Al escuchar el ruido que retumba Te hablaré del amor que me alimenta Tormentoso placer yo todo anhelo Si al tuyo está mi corazón unido Tu mismo sol alumbre nuestro cielo O que ropa un mismo rayo nuestro brillo Tormentoso placer yo todo anhelo Si al tuyo está mi corazón unido Que el mismo sol alumbre nuestro cielo O que ropa un mismo rayo nuestro brillo Si el huracán me entrega su asunto O el espacio oscurece la tormenta Al escuchar el ruido que retumba Te hablaré del amor que me alimenta No, sí al tú록 no Gracias por ver el video. Gracias.